y buenos días buenos días mis amigos bienvenidos nuevamente a mi canal les saluda a su amigo Jaime Alfonso bendiciones como siempre espero que todos se encuentren bien y tengan muchas bendiciones como siempre les deseo así que en este cuarto vídeo que voy a hacer ahora le voy a mostrar un lugar que hace mucho pero mucho tiempo estaba por visitar estoy aquí en la ciudad de Ponce Puerto Rico y estoy a punto de entrar al cementerio civil donde se encuentra sepultado Héctor Lavó el cantante de los cantantes quiero mostrarle cómo es el lugar de hecho lo voy a ver yo también por primera vez así que vamos a ver qué tal queda este corto vídeo para ustedes amigos y bueno mis amigos esta es la entrada principal del cementerio municipal aquí en la ciudad de Ponce Puerto Rico como pueden ver es una estructura antigua sodata de muchos años aquí deben haber personas tanto reconocidas obviamente como cualquier ser humano el hecho de que una persona sea reconocida no quiere decir que tiene más valor que otra todos somos iguales pero si lo digo en el aspecto en que son personas que le han dado nombre y gloria a nuestro querido y amado Puerto Rico así que por alguna razón verdad pues se le reconoce como persona así que ya un caballero aquí cuál es su nombre amigo perdóneme aquí el caballero Ariel Morales pues fue muy amable y me atendió y me explicó cómo llegar a la tumba de nuestro querido Héctor Lavó así que vamos a entrar aquí al cementerio obviamente este cementerio está lleno de mucha historia en un cementerio que tiene aproximadamente unos 150 años de construido y pues aquí como mencionó antes hay de todo así que vamos a tratar de llegar aquí a la tumba de nuestro querido estos labo como pueden ver miren las estructuras y los mausoleos pues son de un trabajo arquitectónico impresionante por ejemplo antes de llegar a la tumba de estos labos quiero mostrarles este mausoleo mire construido en el año 1928 así que aquí estamos a unos segundos exactamente de dónde está sepultado el cantante de los cantantes nuestro querido Héctor Lavó y este es el lugar exacto donde descansa el cantante de los cantantes Héctor Lavó esta es su tumba según escudriñé a través de otras redes sociales esta placa que usted ve aquí no es la placa original que tenía aparentemente después de los temblores se dañó la placa original e hicieron esta nueva que lee de la siguiente forma aquí en tierra ponceña como fue su voluntad descansa los restos de el cantante de los cantantes Héctor Juan Pérez Martínez que era su nombre original Héctor Lavó su nombre artístico nació para el año 1946 muere en el año 1993 extremadamente joven no tenía ni siquiera 50 años tenía solamente 57 años aquí también descansa su esposa Nilda Georgina que nació en el año 1950 fallece en el año 2002 y su hijo Héctor Pérez júnior que nació en el 1969 y falleció en el 1987 lamentablemente murió muy joven su hijo así que este es el lugar de descanso de nuestro querido Héctor Lavó conocido como el cantante de los cantantes hombre que le dio mucha gloria y mucho orgullo a nuestro querido Puerto Rico y obviamente a su ciudad natal Ponce que descanse en paz Héctor Lavó y bueno mis amigos espero que este corto vídeo haya sido de su agrado pero no me quiero despedir sin antes aclarar un pequeño error que cometí durante el vídeo Héctor Lavó nació en el 1946 y falleció en el 1993 tenía 47 años de edad al momento de su fallecimiento así que quería hacer esa aclaratoria antes de terminar el vídeo para que no haya ningún error así que nada amigos espero que este corto vídeo haya sido de su agrado no se olviden de suscribirse no se olviden de los comentarios no se olviden de la campanita y próximamente voy a compartir otras experiencias con ustedes hasta la próxima